Pero el PAN no solamente escoge candidatos para su causa, también se los provee a otros partidos. Este fin de semana, Carlos Navarrete Ruiz, dirigente nacional del PRD, confirmó que su partido está en pláticas con el exdiputado federal panista Martín Rico para contender por la presidencia municipal de Celaya. Lo comentábamos hace unos minutos con Luis García. Esto después de que no fue favorecido en la contienda interna del PAN o en la designación, mejor dicho, donde el elegido fue Ramón Lemos Muñoz Ledo como candidato a la alcaldía. El dirigente nacional PRD dijo que está pendiente de las negociaciones. Hay que recordar que Navarrete ha vivido mucho tiempo en Celaya, de ahí ha hecho su carrera política, así que debe de importarle. Esto fue lo que dijo. Estoy al pendiente de los diálogos que tiene el Comité Municipal del Partido en Celaya con Martín Rico y con otras personales políticas de Celaya. Hay otros candidatos, Dilo, ya León ya destacó a Guillermo. No, no, ya estaba el destapado allá, yo nomás fui a ratificarlo. Aquí el regidor Marco Gagiola ha destapado a Martín Rico, ¿ya ha hablado con él? No, pero somos paisanos y una sorpresa. Somos amigos desde que teníamos 10 años Martín y yo. Éramos vecinos en la calle de Granaditas, en el centro de la ciudad. ¿Quién sería un candidato para ser allá al presidente? Hay que preguntarle a los alayenses, más bien no al presidente nacional del PRD. ¡Gracias!